hola que hace vamos a echarnos una cascarita antes de que salga el equipo de bueno ya salió el equipo del año pero estamos esperando a los delanteros que va a ser ibrahimovic cristiano y el otro narizón feo este vamos a abrir packs vamos a abrir 4000 puntos de de fifa packs agrega mi suscripción vamos contra la roma la roma de francesco totti digo ya saben que no soy muy bueno pero está bien creo que contra este equipo ahí no 5 2 1 2 muy defensivo creo que si podemos hacer algo contra ellos vamos a ver qué tal nos va recuerden que aunque los golen 7 a 0 hay que conservar la calma siempre bueno iniciamos con ron y muy bien cichim 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 cuchim cichim cija puta madre ni fuerte le pegó ¿compr house?.. Vente, queye.. 1-1 esta bien, esta bien. Gol! Gol! Gol 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 gol.. Golazo! Que golazo... Que gol tan extraño adrenalin. Pero gol, gol al fin. 2-1. Puta madre, pinches tiros mamones. Gol. Ah. 2-2, no nos está yendo tan mal. Tenemos más posición. Supongo. De pelota. Estaba manejando el juego. Medio campo, pero no hay llegadas. Sí, 58 de posesión. 8 tiros. Bueno, de las dos llegadas, dos goles. No puede ser del otro. Hay que poner más atención en esa defensa. ¿Qué me recomiendan en la defensa? Porque he tenido muchos problemas con esa defensa. Sergio Ramos, Holmes, Lam y Marcello. No sé. Eh, ya saben. Sugerencias, comentarios aquí abajo. Uy, vamos. Lewandowski. 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 Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo se dice redeem? Se... redeem. No se consiga. Muy bien. Lo, 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 roja, 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 roja. Qué bueno. Por frentón. He entrenado toda mi vida para este tiro. Que parador. No, 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 no. Me alegra. Lo, 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 lo... ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Wow! Hace mucho que no ganaba así ¡Sin codos! ¡Ay! Baila, bailecito de nena ¡Nada! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y sin bailar! ¡Sin bailar el jarabe tapativo! ¡Nada! ¡Ay! ¡Y jeje! ¡Roja! 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 ¡Se va! ¡Por cochino! ¡Vámonos! ¡Pim! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Pim! 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 ¡Se acabó! ¡Por fin ganamos! ¡Pim! 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 Team of the Year. Nos vemos. Gracias.